Ahí está en modo P, modo S, que es rápido, cinemático, modo P, vamos a probarlo. Y lo bueno que hace es que una gente ahí porque me tenía algo nervioso, porque como es mi primera vez volando, yo he jugado con drones, verdad, baratitos, pero es el primer drone de esta capacidad que tengo, y entonces me ha mantenido algo nervioso de dañarlo, de expedicidades, de clientes, de altopolas, tú sabes, vamos pues. Se siente bien seguro, se siente bien estable este drone, la verdad, es asombrante. Voy a cambiar el modo, para ver como va de rápido. Apenas, y diez minutos de tener ya el primer choc, él está bien, está bien. Y ya está bien. Alpo. Yeah. Mi madre me hizo a mí, y a ella le dejo mi vida, por ella que yo soy así, que brillo como una estrella, por ella haría lo más imposible, y le daría todo lo que ella me pida, porque ella a mí todo me lo daría, y su corazón ella le entregaría. Hoy es más, ella agradece, por todo lo que has hecho y se merece, que el mundo gire y gire en torno a ti, que todo sea solo para ti. Y si yo hago lo que hago lo que hago, lo hago por ti, por todo lo que hiciste tú por mí. Yeah, tú te mereces una casa de un millón, donde puedas relajarte cuando el sol se acueste desde tu balcón, sin dolores de cabeza, sin preocupación, y sin tristeza solo la felicidad y ocupación. Wow, siempre tenía soluciones por tu inteligencia, y con prudencia corregiste toda ignorancia, pues yo estar aferrado a las sustancias y enredarme con personas de menor valor y de arrogancia. Solo me queda cumplir con mi promesa, y si muero en el intento, pues valió la pena mi derrota, porque no hay otra cosa de mayor valor que tú, hoy te agradezco a toda plenitud.